¿Qué es el mercado del gas? La gente conoce menos el mercado del gas y está más acostumbrada a que es algo que nos viene fijado de fuera. En nuestro caso de Argelia, principalmente el precio. Por tanto, tenemos mucha menos gestión. Si es que en el gas, como en el petróleo, estamos completamente vendidos a los que nos quieran poner en países extranjeros. No dependemos de nosotros mismos para el precio. Las instalaciones que se diseñan de gas en España deberían estar pensadas para ir construyendo cada vez menos gas. Y no cada vez más gas. Lo que no tiene ningún sentido es que convertamos a España, como quiere hacer el Partido Popular, en el hub de gas de España. Nosotros, si tenemos algo, son renovables. No tenemos gas. El gas es extranjero. Y, por tanto, seguir incrementando las inversiones del país en una tecnología que, al fin y al cabo, nos es ajena y que no tenemos ninguna posibilidad de liderar, pues no me parece que sea una política razonable. Convertir a España en una plataforma internacional de gas, si realmente se consiguiera, es decir, si realmente ese mercadillo, porque todavía es un mercadillo que se ha montado, o tuviera liquidez y empezara a gestionar un volumen importante de gas, podría tener alguna ventaja en cuanto a que los consumidores pagaríamos menos por las instalaciones de gas que ya tenemos, puesto que, por ejemplo, los buques que cargaran o descargaran gas en cada una de las regasificadoras en España, que son muchas, pues ahí podrían contribuir a pagar los peajes y, por tanto, los consumidores pagaríamos menos en nuestra factura de gas. Bueno, eso es una cierta ventaja, pero también hay que tener en cuenta el riesgo ambiental. Es absurdo que una compañía eléctrica critique a un gobierno y pretenda exigir una indemnización por una política que viene impuesta por la propia Unión Europea, ¿no? O sea, es decir, esto no es una idea de zapatero que llamaba a un amigo suyo para que pusiera centra de renovables. Lo que pasó aquí es que en el Boletín Oficial del Estado se transpuso una directiva europea para fomentar el desarrollo de renovables. Y a día de hoy, de hecho, la propia Comisión Europea está alertando de que España no está a la velocidad suficiente como para cumplir con sus objetivos. Es decir, aunque es verdad que los objetivos parciales hasta la fecha los hemos cumplido, no han sido tampoco con un, digamos, exceso de instalación como para plantear que realmente haya una política por parte del gobierno que fuera a desvirtuar el mercado, en absoluto. Lo que ha desvirtuado el mercado para las centrales de gas natural es, primero, que ellos se pasaron construyendo centrales, hicieron demasiadas centrales que no hacían falta, y segundo, que contaban con que siempre la demanda en España iba a crecer y, por desgracia para todos, hubo una crisis tremenda en la que todavía estamos metidos, que lo que ha hecho es decrecer la demanda. Por tanto, tenemos más centrales de las que necesitamos y, encima, menos demanda. Así están funcionando al 11% de su capacidad, que es lo que deberían hacer es cerrar muchas de ellas en lugar de protestar y tratar de perder indemnizaciones, que, por otra parte, ellos, además, tienen pagos del sistema eléctrico por no hacer nada, por estar ahí sin disponibilidad. Con lo cual, los primeros que podrían ser condenados a devolver las indemnizaciones son las centrales de gas. Así que yo, en lugar de gas natural, se mandaría con mucho cuidado a la hora de denunciar en la Unión Europea supuestas subvenciones a ciertas tecnologías.